Sí, se trata de mañana juntarnos 14.30, va a estar la gente de la Mutual de Cañada de Gómez, nuestro socio, entre paréntesis, de este emprendimiento. Y bueno, allí nos vamos a sacar dudas, comerciantes, socios y no socios del Centro Comercial. Yo creo que va a ser interesante estar para empezar a sacarle provecho a esta reciente Mutual del Centro Comercial de Antro, ¿no es cierto? La reunión que van a hacer ustedes, Raúl, mañana, 14.30, donde están todos invitados. Exactamente, está invitado el público en general, especialmente los comerciantes que son los que tienen que conocer los beneficios, la tarjeta, las conveniencias. Vamos a hablar de todo lo que la Mutual va a empezar o está empezando a brindarnos, ¿cierto? Tarjeta, el tema del seguro automotor, la ayuda económica que todavía no la podemos hacer solo, pero ya estamos dando los primeros pasos junto con la Mutual de Cañada de Gómez. Todos los servicios que estamos dando, pero fundamentalmente entender y conocer bien el tema de la tarjeta. Raúl, mañana, 14.30, acá en el centro, ¿va a ser la reunión? 14.30, acá en el centro. Pensábamos que ese horario venía bien a los comercios, porque en una hora podemos desocuparnos. Ya el comercio puede hablar a las 4 de la tarde, bueno, cada uno vuelve a su tarea. Así que 14.30 estamos acá. Más allá de la reunión de mañana, ustedes me imagino que están haciendo un boca a boca con todos los comerciantes, ¿qué respuesta han tenido? Muchos se sorprenden y otros se dan cuenta de que la tarjeta ya la tenían de otro tiempo, porque es la misma tarjeta que está en vigencia ya dentro de las actividades de que tiene la Mutual de Cañada de Gómez. Ah, dice, sí, yo la tengo. Ah, sí que ahora puedo acá en Antron. Bueno, todo este movimiento que estamos haciendo es para que reflotar todo eso y meternos nosotros, los de la Mutual de Antron, dentro de todo ese sistema. Recién, Raúl, hablaba de esta especie de sociedad con la gente de Cañada de Gómez. ¿Cómo evalúan ustedes estos primeros pasos que están dando? Mirá, nosotros lo llamamos un acuerdo de afinidad, porque en realidad son dos instituciones que convulgan con los mismos principios, es decir, son dos instituciones sin fines de lucro y con raigambre, digamos, cada una en su localidad y que tratamos justamente ambas instituciones de volcar la mayor calidad y cantidad de servicio a la propia comunidad, con lo cual, digamos, ese sería el espíritu, el principio. Y obviamente lo que aspiramos es ir transitando juntos estos primeros años de la Mutual nuestra de aquí de Antron, para tratar también de llevar a la comunidad lo que puede significar la captación de ahorros, la asistencia crediticia y demás, que lo vamos a ir seguramente aceitando y profundizando con este acuerdo o este convenio de afinidad que tenemos con la Mutual del Centro de Cañada de Gómez. Hoy no está Ricardo aquí con nosotros, Ricardo Achilli, que es el presidente del centro actualmente, pero él tiene, digamos, como uno de los objetivos de su gestión, justamente trabajar mucho más con la parte comercial. Por eso hemos tratado de hacer un esfuerzo para invitar justamente a la parte del comercio de Antron que se llegue mañana y podamos charlar, porque en definitiva va a ser una ida y vuelta para, bueno, evacuar todas las inquietudes y todas las dudas que se puedan presentar, no, por supuesto, excluyendo a las demás fuerzas productivas, al contrario, es decir, queremos que venga gente del campo también que está representada en el centro, queremos que también venga la parte industrial porque estamos convencidos que, digamos, el esfuerzo de tener hoy la posibilidad de este convenio con la Mutual de Cañada de Gómez nos da muchas posibilidades y nos va a dar beneficios para la misma comunidad de Antron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!